El mes de agosto es el punto de inflexión dentro del proceso electoral que se vivirá en Chile y el extranjero para la elección de Presidentes de la República, Senadores, Diputados y Cores, y que culmina con la votación el 19 de noviembre. Los precandidatos independientes se inscriben en las respectivas regiones y los representantes de partidos políticos lo hacen en Santiago con la presencia legal de los presidentes y secretarios de las colectividades. El 21 de agosto efectivamente vence en varios plazos. Uno de los plazos más importantes que vence es el que existe para declarar las candidaturas de Presidente de la República, Senador, Diputado y Cores. Todas ellas deben ser presentadas a más tardar a las 24 horas del 21 de agosto. En la región lo normal es que nosotros recibamos las candidaturas independientes. Los candidatos de los partidos se inscriben en Santiago ya que la ley exige la presencia del presidente y secretario de cada colectividad. Hasta ahora, solo hemos recibido el viernes recién pasado, viernes 4 de agosto, la declaración de candidatura de don Fulvio Rossi, del actual senador Rossi, quien para estos efectos es precandidato. El jueves 31 de agosto vence el plazo para que Cervel dicte y notifique las resoluciones que aceptan o rechazan candidaturas de elección presidencial, parlamentarias y de Cores, con plazo de 10 días para presentar reclamaciones. En la región ya entiendo que ya hay algunos nombres, como el caso de un candidato a senador ex militante del Partido Socialista, el actual senador Rossi, que entiendo que inscribió ya su candidatura. Y en el caso de la centro-derecha, entiendo que Renovación Nacional tiene a Néstor Jofré como principal posibilidad, tienen a doña Luces Pérez, es intendenta por la UDI. Y señala el abogado que para diputados estarían sonando Rafael Montes, María Lavazualto, Ana María Lucis, Pablo Valenzuela, Renzo Trisotti y Ramón Galleguillo, entre otros. Hacer ajustes respecto de lo que es la cantidad de género, básicamente en los equilibrios políticos de los partidos. Pero se ha despejado bastante la situación y nosotros los demócratas cristianos estamos a la espera de que tengamos un pacto más parlamentario con la coalición de centro-izquierda. Creo que se está cumpliendo la parte formal de eso. O sea, en este caso, las personas partiendo para presidente, que ya está más o menos definido, ¿cierto?, de acuerdo a las encuestas. Y aquí, en cuanto a la región, todavía no veo muy claro, a pesar que yo, bueno, de alguna manera veo poco las noticias, o bien diario, que se yo, pero no veo muy claro quiénes podrían representar acá. Cervel da a conocer también la publicación del padrón auditado el 21 de agosto y los plazos de campaña y propaganda. Los precandidatos que van a ser candidatos el 31 de agosto, porque el 31 de agosto el servicio electoral les va a decir si están aceptados como tales o no, pueden iniciar la recolección de fondos, pueden instalar sedes para su candidatura, etc. Lo que no pueden realizar es actos de propaganda electoral. La ley señala que la propaganda electoral comienza 60 días antes de la elección. La propaganda en casas particulares y sitios que dispondrá el Cervel 30 días antes y hasta 72 horas de los comicios. Una información de interés general es que a contar del 1 de septiembre, Cervel atenderá en sus nuevas dependencias de Esmeralda 340, piso 11, a la sur, en el horario de 9 a 14 horas de lunes a viernes. ¡Gracias! ¡Gracias!